Fácil, fácil, esta película se pudo haber llamado Will Smith contra el príncipe del rap. Hey, Cyber Souls y cinéfilos, me da muchísimo gusto estar en una review de cine más aquí con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy nos toca la película de Proyecto Gemini. Esta película está protagonizada obviamente por Will Smith contra Will Smith. También se encuentra por ahí el señor Clive Owen, ¿se acuerdan de este hombre que ya casi no sale en películas? Tenemos a Benedict Wong también, que lo vimos en Doctor Strange. Y bueno, pues un reparto bastante sencillito, de alguna manera lo podemos decir, que trata de lo siguiente. Henry Borogán es un asesino a sueldo que decide retirarse por remordimiento a tantas muertes causadas. Y la neta, la neta también, porque pues ya está entrando en añitos. Ya tiene 51 y como que ya este no es un trabajo muy común para él. Pero bueno, pues esto como siempre, ya saben, en estas películas no va a ser nada fácil, nada tan sencillo. Y menos cuando un gobierno bastante parco y raro envía a un clon suyo a matarlo, que es mucho más joven, atlético y bello que él. ¿Cómo ven? Estamos ante una película genérica de acción bastante, bastante mediocre. Me gustaría hablar de lo bueno, pero francamente, pues se queda en unas cuantas cosas ahí. Que vi, por ejemplo, una persecución en motocicletas, la cual se ve que invirtieron bastante en el CGI. Y obviamente en el pago que le hicieron al señor Will Smith, que seguramente fue bastante amplio para estar en esta película. Y todo lo que se gastó para crearle un clon, caray. Esta cuestión que se hace ahora para rejuvenecer a los actores o para cambiarles la cara y todo este rollo. La verdad es que seguramente costó una lana. Y se me hace muy raro porque la película viene de Ang Lee. Sí, es de la vida de Pi. ¿Se acuerdan ustedes de esta película, Life of Pi? Vaya hermosa película, también con bastante CGI, pero que tiene una trama que te llega al corazón y que te deja un mensaje profundo, ¿no? Secreto en la montaña, una película galardonada también que hizo este señor, El Tigre y el Dragón. Nos muestra la cultura china y cosas así por el estilo. No sé qué le pasó a Ang Lee aquí en esta película. Un guión muy, pero muy básico. Una película muy simplona y que lo que nos muestran aquí o lo que nos tratan de poner aquí la tesis está mejor explorada en otro tipo de películas del género. Pero posiblemente, como les digo, invirtieron toda la lana en pagarle a los dos Will Smith y ya pagarle a dos, pues está caño, ¿no? Los villanos o el villano, la verdad, de pacotillas son unos buenos para nada. Tanto que parecen sacados de una caricatura yankee así como G.I. Joe. ¿Se acuerdan ustedes de esa caricatura fea? Bueno, seguramente a alguien le gustó, así es que mejor no digo nada. Las personas del gobierno con unos diálogos, pero súper parcos, la verdad, predecibles con un plan sacadísimo de la manga, ¿eh? Como si fuera una película medio ochentera, noventera, que a lo mejor en ese tiempo sí te la crees y dices, ok, pero este tipo de películas ya se ha hecho muchas veces. Este tipo de cosas se ha intentado de alguna manera contracara, identidad sustituta con Bruce Willis, bueno, muchas cosas parecidas, ¿no? Y chistes, lo peor del caso son los chistes, creo yo. Aquí, no sé, no hubo dinero para el guionista. Chistes que no dan risa, chistes que no hacen chiste. Y lo peor es que a los personajes secundarios, la verdad es que no les creía sus roles, ¿eh? O el papel que interpretaban, me parece que estaban muy ahí como de floreros. Y vaya, también como que siento que no escogieron al cast adecuado, ¿no? La chica, la verdad es que no hubo un momento en el que yo empatizara algo con ella, que era una de las protagonistas, ¿no? Pero lo peor de todo no es esto, ¿eh? No es esto. Los escenarios, los escenarios estaban vacíos, así como si fuera una película de esas del oeste de... Donde todo el pueblo se quedaba sin nadie porque pues llegaban los dos matones y se tenían que ver cara a cara y pues ahí darse de plomazos, ¿no? Entonces, más o menos así, estos dos cuates se enfrentan, Will Smith contra Will Smith, en un lugar donde no hay nadie, no hay nadie. En ninguna de las escenas parece que todos están perfectamente dormidos y con tapones o no sé qué pasó. O que estamos jugando el videojuego de Silent Hill, donde todos desaparecen de la nada ahí a la hora de la acción, ¿no? Y lástima por los trailers, ¿no? Porque, como les digo, esta es una de esas películas que nos ven de gato por liebre. Se ve muy intensa. De hecho, explorar este rollo de que pues tengas un otro yo que venga, o sea, del pasado, lo que sea, o que sea igualito a ti, que sea un clon, está interesante, ¿no? A mí fue lo único que me hizo pensar en la película, pero me hizo pensar mientras la veía, porque andaba medio aburridón viéndola y dije, ¡ay, qué pasará si mi yo del futuro llegara y me dijera lo que tengo que hacer, ¿no? O qué está pasando conmigo, o tratara de matarme un clon más joven o algo así por el estilo. Entonces, me hizo pensar en las posibilidades, pero desafortunadamente no están exploradas en la película. Caray, a media película incluso te matan completamente la trama al develar el elemento clave por el que fuiste al cine. Y todo lo demás ya es puro relleno de acción bastante mediocre en lo particular, ¿eh? Porque, créanme, los últimos 45 minutos son totalmente predecibles, aburridos y, a mi parecer, faltos de creatividad absolutos. Lo más extraño es que, a pesar de que el gobierno y una bola de matones estaba detrás de nuestros protagonistas, todo parecía como si hubieran encontrado, no sé, su centro espiritual de tranquilidad y paz interior, porque estos cuates no se inmutaban, o sea, pasaban cosas súper dramáticas, así de que, así tipo Luke Skywalker, cuando le dice Darth Vader, yo soy tu padre. No, yo soy tu padre. Y le dice, no, ya ven que Luke reacciona. Bueno, imagínense que Luke hubiera dicho, ¿qué bien? ¿Seguimos peleando? ¿Te doy un abrazo, o qué? No, no. Algo así, ¿no? No había emoción, no había tensión en los momentos dramáticos, parecía todo montado ahí, muy fársico, ¿no? Anótale un punto menos al CGI, que a veces se notaba mucho, y en otras pues se veía muy bien, ¿no? Y peor cuando no salía nadie en escena más que los protagonistas, o sea, se estaba derrumbando la ciudad y todo el rollo, y nuestros protagonistas estaban ahí solos, pues ahí desarmándose, ¿no? Una pena, la verdad que Will Smith haya tomado un papel tan malo con este guión tan inverosímil, que da penita ajena, ¿no? Porque, caray, hace poco Keanu Reeves hizo una película parecida, no sé si ustedes la vieron, se llamó Réplicas, mediocre completamente, y yo creo que no está en la necesidad del señor Will Smith de hacer esto, ¿no? Tiene un historial bastante bueno de películas dramáticas e importantes, y la verdad es que tienen que cuidar este tipo de cosas, porque a lo mejor luego les pagan mucho, pero francamente hacen que el actor se demerite, pienso yo, ¿no? Les va peor que al momento de que están ganando este dinero, creo yo, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que tenemos, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Posiblemente estoy siendo muy drástico, me refiero a que esta película puede funcionar para las personas que de repente van al cine, quieren olvidarse de todos sus problemas, y solamente quieren ver una película palomera. Y que muchos dicen, es que para eso son las películas, para que yo me meta un rato, se me olviden dos horas, una hora y media mis traumas, y salga, me coma mis palomitas, y luego se me olvide la película a los 10 minutos también. Así es que, pues posiblemente funcione para estas personas, no lo voy a negar, le puede ir bien en cartelera por esta razón, es acción, a final de cuentas, y es Will Smith. La calificación que le voy a dar yo a esta película, como cinéfilo, por supuesto, es de 3.5. Para mí, es la decepción del año en películas de acción y de ciencia ficción del 2019. Pero bueno, pues ahí está, ustedes tienen la última palabra, ¿qué opinan de esta película? Si es que ya la vieron. Cyber Souls es una pena, la verdad es que yo hubiera querido hacer un review diferente, tenía muchas expectativas de esta película, pero desafortunadamente no fue así, y mi deber, mi deber es comunicárselo, ¿no? Ojalá, ojalá y les guste a ustedes, o a lo mejor igual les puedo evitar, pues ahí una gastada de boleto que finalmente no querían. Hay mejores películas, vayan a ver de nuevo El Guasón, la neta, si la han visto una vez, yo ya la vi dos veces y quiero verla una tercera. Vayan a ver otras películas que también se están estrenando en cartelera y que seguramente valen muchísimo, pero muchísimo más la pena. Por favor, les voy a pedir que ahí en los comentarios me dejen algo, estaría padrísimo hacer la plática cinéfila. Díganme o recomiéndeme una película así que hable como de clonaciones o de un yo del pasado más joven o más viejo que venga, pues obviamente ahí amedrentarte la vida o a cambiártela, estaría chidísimo. Me encantan ese tipo de películas, así es que yo les recomiendo una que es de medio presupuesto, de medio pelo, pero la verdad es que está buena, es con Bruce Willis, se llama Identidad Sustituta. Chéquenla, está Padre Uris, está interesante y sobre todo que te deja pensando también en, oye, esto va a pasar en el futuro, no lo dudo ni tantito, ¿va? Bueno, pues espero que les haya gustado el video, ya saben qué hacer, dejen su manita arriba, suscríbanse al canal allá abajo, compartan este video para que más gente se entere, por favor, y bueno, pues sepa si quiere o no ver esta película y sobre todo, ya saben, lo más importante es su opinión. Yo soy Nes y nos vemos en el próximo review. De todas las personas en el mundo que podían perseguirme, ¿por qué te envió a ti? Gracias.